Y es que continúan las investigaciones sobre el asesinato de la agente Carla Ayala. Las autoridades de seguridad continúan negando que el crimen esté relacionado a una investigación al interior de la corporación policial. La agente Carla Ayala fue asesinada por su condición de ser mujer. Así lo dijo hoy en la entrevista de Hechos AM, el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde. Asegura que esa apunta a ser la principal causa que llevó a Juan Josué Castillo a desenfundar su arma y dispararle. Es un crimen de odio. Es un delito que se cometió en razón del género de la víctima por su condición de mujer. De acuerdo al ministro, la mayoría de los objetivos en torno a la investigación por el asesinato de la gente se han cumplido. Uno de los principales era localizar el cadáver de Carla Ayala. Sin embargo, aún falta dar con el paradero del principal responsable del feminicidio. Únicamente queda un objetivo por hacer, que es el principal, Juan Josué Castillo, el autor directo y principal objetivo en este caso. La investigación sobre el asesinato de la gente Carla Ayala ha llevado a las autoridades a analizar exhaustivamente el expediente de Juan Josué Castillo para determinar si era parte de grupos de exterminio de la zona oriental. De confirmarse esto, permitiría también capturar a otros implicados, ya sea que pertenezcan o no a la institución policial. La investigación de este caso tan grave ha permitido también conocer otros hechos que han venido ocurriendo en relación al principal implicado que es Juan José Castillo y pues las actividades a las que él pudo haberse venido vinculando desde el grupo de reacción policial. El ministro de Justicia asegura que al interior de la institución policial se hacen esfuerzos para erradicar todo tipo de violencia contra las agentes y dar mayores oportunidades de superación. De acuerdo a estadísticas, a nivel nacional a la fecha se contabilizan 293 mujeres asesinadas, lo que representa una reducción del 7% a comparación del año 2017 cuando se registraron 314 crímenes de mujeres. Katy Ramos, Noticiero Hechos.